Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trarotitos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de, pues de Minecraft como estáis viendo hoy chicos Hoy os traigo algo que hace tiempo que no hacía y os voy a explicar un poquito para que entendáis, vale Si os acordáis y sois, bueno no hace falta ser muy veterano del canal para acordarse de este vídeo Pero hace un, cuando yo subía vídeos, sabéis, allí por los meses pasados, pues subí un vídeo en el cual era trayéndos un pico, vale Un pico muy tocho, un pico muy, sabes, un pico que dices tú, este pico pica, sabes, este pico pica mucho, mucho y fuerte y duro y graciosamente Basta, bueno la cosa es que hoy os voy a traer el mismo pico, pero vamos a hacerlo, vamos a, por así decirlo, ponerlo a prueba De acuerdo, vamos a ver que pico, por así decirlo, puede conseguir más diamantes en X tiempo, bueno, más que en X tiempo, en X cantidad de recursos, ¿no? Así que lo que tengo aquí montado es, aquí tengo un pico con fortuna 1000, vale, estos son los picos que vamos a enfrentar El pico con fortuna 100, que este, uy pone 10, no, espera, espera, fortuna, por favor, fortuna 100, ahí está, fortuna 100 y fortuna 1000, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentarlos contra, digamos, estos paneles, estos, estos, pues, estas acumulaciones de menas de diamante Vamos a ver cuánto tiempo somos capaces, bueno, el tiempo realmente me da igual porque son prácticamente, o sea, tardan lo mismo realmente en picarlo entero Pero quiero saber qué cantidad de diamante va a sacar la diferencia entre uno de 100 y uno de 1000 Diréis, trolero, trolero, escúchame, escúchame, te lo digo ya, te lo digo ya, trolero, te lo digo ya El de 1000 va a sacar más, sí, sí, si razón no te falta, pero, pero, a veces no, porque el de 1000 yo puedo picar uno y me puede dar, yo que sé, 20 diamantes Y puedo picar otro y me va a dar 2 diamantes En cambio, con el de 100 puede hacer lo mismo, pero a la vez que puede hacer lo mismo, puede no hacerlo A lo mejor me da 15, el otro me da 15, 15, 15, 15, 15, me da, ¿sabes? Me da un montón constantemente y a lo mejor el de 1000 me da 20 en una, 2 en una, 1 en otra, otros 20 en otra, ¿sabes? No sé si me explico, pero para eso voy a hacer la prueba y para ver si sale bien y ya está Y, y, y no hay nada más Así que chicos, espero que apoyéis el vídeo al máximo Voy a ponerme en, eh, gamemode, en gamemode 0, creo que es, gamemode 0, ahí está Y el, digamos que el, el, el comando con el que he conseguido, eh, estos picos, ¿vale? Eh, lo tenéis en el vídeo que tenéis en la descripción, ¿de acuerdo? Supongo que os habrá salido aquí arriba a la derecha el, el vídeo en cuestión Que es el del pico a nivel 10, no sé, incluso al 32.000 y pico Y pico, jaja Bueno, eh, la cosa es, vamos a probar primero con el de 100 Yo tengo el inventario totalmente vacío, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es picar todo esto Y ver, ¿vale? Cuantísimos diamantes va a llegar a darme Porque sería algo bastante digno de ver Digno de ver y ya No, he quitado solo una pared, ¿vale? He quitado solo una maldita pared y mirad esto, ¿vale? O sea, he quitado solamente una pared y mirad ya como tengo todo O sea, mirad esto Espérate, es que voy a llenarme el inventario ya A lo mejor me he pasado poniendo aquí menas de diamantes, ¿sabes? Y no hace falta que ponga tantas O sea, no hace falta Más que no haga falta es como que Que a lo mejor pues me sobraban Yo creo que me sobran tres, tío No lo sé, voy a picar, ¿vale? Vamos a picar A ver si... De hecho, mira, vamos incluso a aprovechar este cofre A ver, mira, ya lo he llenado entero A ver hasta qué punto Me lleno el inventario Más encima El hecho de... De tener el cofre lleno, ¿sabes? Que ya es bastante Creo que solo voy a quitar tres filas O, bueno Una, dos, tres y cuatro Efectivamente, vale Voy a quitar cuatro filas Porque... Vamos a obviar Vamos a hacer como que estas tres filas no han estado aquí Más que nada porque es que como veis Es que no tengo espacio No me lo he preparado bien No he hecho pruebas La verdad es que no he hecho pruebas Yo simplemente he ido a... A lo que me salió en el vídeo que hice Y la verdad que, bueno, pues... Pues, pues... Parece que... Que mis cálculos no han ido muy bien Parece que me falta mucho espacio Pero bueno, vamos a ver Yo creo que tengo más... No tengo... No tengo espacio No tengo espacio, chavales No tengo espacio No tengo espacio Y este es el de cien Que el de mil me espera Que me espera el de mil Madre mía A ver Que me espera el de mil Chicos, ya no me caben más Ya no me caben más Espérate Mmm... No me caben Si es que no caben Si es que no caben ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Espérate Voy a hacer una cosa, ¿vale? Mira, esto 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 Y esto, ¿vale? Ahora voy a hacer así Ahora voy a hacer así Ahora voy a venir aquí Rápido Cogemos otro cofre Y de hecho Lo que voy a hacer es Poner uno aquí Bueno, incluso Mira Vamos a ponerlo así Porque es que No me fío de que no me quepan Los de... Ahí está Los de... Estos Picándolos con el de mil Yo es que creo que no me van a caber Pero bueno Vale Eh... Madre de Dios Es que tenemos Lleno esto Lleno este Más todo esto por aquí Y es que A ver Ahora ya He puesto más espacio Ahora me daría Incluso para picarlo todo Pero es que es un... Mira Vamos a dejar Vamos a dejar solo dos ¿Vale? Vamos a picar esta última tira Y estas dos de aquí Esas sí que no se pican Esas sí que no se pican Pero vamos a hacer el cálculo De cuantísimos diamantes Se ha llevado solo el pico de Nivel 100 Eficiencia Bueno, eficiencia no es Es fortuna 100 Vaya Picando ¿Cuántos? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco ¿Por cuánto? Mira, ya que estamos Vamos a hacerlo bien Eran uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Verdad? Vale Cinco por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cinco Por siete Treinta y cinco ¿Verdad? Entonces habían treinta y cinco Vale, si Si no me falla la cabeza Supongo Y espero que habían Habían treinta y cinco Creo Creo, ¿no? A ver Pues, bueno Da igual La cosa es que Hemos picado Todo lo que he dicho Que he picado y punto Las matemáticas Ahora no me salen Vale Mmm Wow Eh Wow Cálculos, chavales Vamos a ver Uno, dos, tres Por uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Veintisiete Vale Veintisiete Y veintisiete Veintisiete Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro De estos hay aquí Cincuenta y cuatro stacks Más Veintisiete son Eh Setenta y cuatro Setenta y cuatro Ocheinta y uno Puede ser Cincuenta y cuatro Más seten Más Más veintisiete son Efectivamente son Ocheinta y uno Y ahora voy a coger la calculadora Del querido Teréfono Del teléfono Y hacemos Veinticuatro Por Eh No, veinticuatro No, perdón Eh Ochenta y uno Por sesenta y cuatro Que me da un total de Cinco mil Ciento ochenta y cuatro Diamantes Más estos sesenta Que serán pues unos Cinco mil Doscientos Cuarenta y cuatro Cinco mil Cinco mil Doscientos Cuarenta y cuatro Con el nivel Cien Ahí lo pongo ¿Vale? Para que lo Para lo que Para que lo tengamos Bien activo De acuerdo Vale Esto fuera Y esto fuera Y nos vamos Al nivel Mil O sea Agüita Agüita Espérate Espérate que se viene Espérate que no se me pete Madre Madre mía Que se me había lagueado Vale Trollero Creo que te ha sobrado Te han sobrado ceros ¿Habéis visto la diferencia? ¿Habéis visto la diferencia Entre uno y otro? Que el segundo No me ha dado nada Este en cambio Me va a llenar el inventario Prácticamente Ala En cuanto llene ya los cofres Te juro que yo Yo ya he acabado En cuanto Es que no me va a hacer falta Madre de Dios Pero ¿Veis? Este ya Este no ha soltado tantos Pero por esto Oh, 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 oh Pero tío Pero tío Eh Creo que El pico de mil Ha sido una Es que yo No creía que había A ver Que es un por 10 Comparado con ese ¿Sabes? Pero Que no sé Si es que Madre de Dios Pero es que Vamos a ver Literalmente Tengo ya Tengo ya Aquí Tengo los Tengo más de 5.000 diamantes Ya Y he picado 9 He picado 9 menas Y tengo más de 5.000 diamantes O sea Pero mira esto Pero mira esto Madre de Dios Si es que ya lo tengo Si es que ya lo tengo O sea 5.000 Más Casi 10.000 diamantes Habré picado así En un momento O sea Esto no me han dado nada Esto ya si queda bastante Pero es que Literalmente Tendré los Es que Tengo ya más de 5.000 seguro Y solo hemos picado Una tira Solo hemos picado Una tira Vale Espérate Pica más Vale Pica más Quiero Quiero ahí un Un derrame De diamantes Guapo guapo Como este Madre de Dios Vale Pues Con esto Por aquí Se hace de día Por favor Que no veo Vale Pues Me he dejado Hasta aquí Uno Y todo Y queda demostrado Que nuestro querido Pico Fortuna Nivel 1000 Pues Revienta Bastante más Vamos a ver Vamos a poner una media Vale Vamos a poner una media Si aquí son 5.000 Vale Esto Con esto Y con esto Si un Un cofre Y medio Vamos a hacer que esto es un cofre Y esto es medio cofre Un cofre Y medio son 5.200 Y aquí tenemos Dos cofres Y medio Ponle que son 10.000 Ponle que son 10.000 En total Vale Yo que se O 9.000 Va Vamos a quitarle 1.000 Porque aquí pues Cabe menos 9.000 9.000 Y si hubiésemos roto este 10.000 Si Vamos a poner Vamos a poner que En una tira Nos ha dado 10.000 diamantes Si hubiésemos Si hubiésemos roto Las 1.000 2.000 4 No Eran 4 5 Perdón Las 5 Que he roto aquí Estamos hablando de Más de 50.000 Diamantes Vaya Que seguramente Serían más Os digo yo Que serían más Pero bueno Así que nada Voy a dejarlo por aquí Se ha quedado un vídeo Comparativo Bastante curioso Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos De ese estilo Espero que Reventéis el botón de likes Y tendréis más vídeos Como este Así que chicos Ahora sí que sí Yo me despido Dejadme vuestras ideas También de este estilo De vídeos en los comentarios Y puede que hagamos Algo próximamente Adiós